Al Dios Santo, uno y trino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria Al Dios Santo, uno y trino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria Gloria al Padre Creador, es su Hijo Redentor, gran Espíritu de Amor, muy Consolador Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Amor Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Amor Al Dios Santo, uno y trino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria Al Dios Santo, uno y trino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria Gloria al Padre, gloria en el cielo y en la tierra, 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 gloria en el cielo y en la